15 organizaciones no gubernamentales pegan el grito al cielo y aseguran que el gobierno asume de manera irresponsable la conservación marina. Unidos en un solo bloque, las organizaciones ambientales aseguran que el país está retrocediendo en el tema de la conservación marina. Para ellos el gobierno de la república se dio ante las presiones de grupos del sector pesquero luego de las manifestaciones del pasado 1 de septiembre. Nuestros gobiernos han hecho un pésimo trabajo en esto, han hecho un muy mal trabajo en las últimas décadas. En este momento no conocemos cuánto pescado hay en el mar. Una cosa tan sencilla que cualquier granjero antes de ir al mercado sabe cuántas gallinas hay en el corral. Nuestro gobierno no sabe cuánto hay. Y sin embargo seguimos manejando a ciegas ese recurso. Esto ha generado una crisis del sector pesquero que se evidencia en las repetidas manifestaciones de los pescadores bloqueando calles, bloqueando muelles, pidiendo opciones, pidiendo alternativas de empleo. Y hasta este momento eso no se ha respondido. Entre los acuerdos que cuestionan los conservacionistas están flexibilizar el comercio del tiburón, promover de forma activa la exportación de aletas de tiburón, así como aumentar el esfuerzo pesquero sin fundamento técnico, especialmente con la propuesta de cambios al Consejo de Representantes de Autoridades Científicas. Las ONGs también argumentan que nuestro país está violentando algunos acuerdos y leyes internacionales. Desde nuestra perspectiva, con estos cambios, el gobierno de Guillermo Zodís lo que busca es asegurar el control político sobre decisiones y criterios que han de ser estrictamente científicos. En nuestro país existen autoridades científicas sobre muchos temas, desde tiburones a corales, a manglares, a tortugas. Además, ese consenso, ese conocimiento científico está siendo ampliamente ignorado en las políticas públicas que se han anunciado recientemente. Los representantes de las 15 ONGs aseguran que este gobierno no los atiende. Por su parte, los representantes de los pescadores defienden su profesión. Busquemos los mecanismos de cómo hacerlo, estamos de acuerdo, pero necesitamos comer, necesitamos trabajar. Ese es el mensaje que le queremos dar a la ciudadanía costarricense y es el porqué el distanciamiento que ha habido contra el sector ambiental y el sector productivo. Las organizaciones ambientales continuarán con su objetivo de ser atendidos por el gobierno y no descartan acudir a vías legales.